Regala un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Proverbio chino. La mejor ayuda que se le puede dar a un país no es harina ni cobertores, sino educación. La harina se consume, los cobertores se acaban. La educación perdura y siempre rinde frutos. Hola, te saluda Agustín Zúñiga. A través de los años siempre he estado en el camino de la superación personal. Constantemente invierto en mi educación para ser mejor cada día. Como toda persona, he tenido mis altibajos en lo profesional, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en lo sentimental, etc. Sin embargo, he salido de cada uno de esos baches gracias al estudio en el desarrollo humano. Hoy existen en el mundo gurús que hablan y enseñan el nuevo método para desarrollar el potencial humano. Entre ellos está John Grinder, Richard Rander, Anthony Robbins. De ellos, he aprendido técnicas y habilidades para saber utilizar mejor mi cerebro. Eso me ha ayudado a eliminar fobias, a superar retos y alcanzar mis metas de una manera rápida y efectiva. Mi misión es compartir con las personas mis habilidades, mis conocimientos y mis talentos. Porque sé que a través de compartir mi ser, podré ayudar a muchas personas a desarrollar su poder, el cual sé que no tiene límites. Creo firmemente que hay personas que buscan y quieren una oportunidad, una guía, un consejo para superar sus retos, para superar sus obstáculos, para alcanzar las metas o para alcanzar sus sueños. Ellos han visto personas que han alcanzado la cima, ellos han visto personas que han superado los retos o los obstáculos, que a ellos los tienen deprimidos, los tienen paralizados, los tienen aterrorizados. En el fondo de su corazón ellos saben y sienten que también pueden alcanzar la cima, que también pueden ser felices, que también pueden superarse. Y lo creo firmemente, porque yo me identifico con ellos. Mi preparación profesional está basada en informática, desarrollo humano, inteligencia emocional, coaching personal, hipnosis, programación neurolingüística, locución y liderazgo. He creado el curso titulado, camino a la excelencia, el cual imparto a empresas que buscan que sus empleados sean más productivos y efectivos. Los temas del curso son, introducción a PNL, plan de vida, personalidad de imagen, negociación, trabajo en equipo, calidad en el servicio y comunicación efectiva. También he creado el curso titulado, también he creado el curso titulado, The Power, el cual imparto al público en general. Los temas del curso son, introducción a PNL, coaching personal e hipnosis. A finales del 2011, creé un libro titulado, Ponle fin a la pisa en la cama con PNL, enfocado a ayudar a los niños que padecen de este síntoma. En el libro enseño a los padres una técnica de programación neurolingüística, para programar la mente del menor mientras duerme y así eliminar este síntoma. También realizo sesiones de coaching personal. Las personas que han optado por este servicio han mejorado su calidad de vida, han eliminado fobias, han superado una pérdida de un ser querido o de un amante. Han superado sus retos, han alcanzado sus metas y sobre todo han recuperado y aumentado su autoestima. Mi objetivo siempre es mostrarles el poder interior que esconden debajo de ese pequeño ser que muestran a los demás. ¿Por qué es importante la educación en estos temas? Porque los beneficios son asombrosos. Las personas aprenden a hacerse cargo de su propia vida. Las personas aprenden a salir de los baches en los que se encuentran. Las personas aprenden a ser más efectivos. Las personas aprenden a modelar a las personas exitosas. Las personas aprenden a alcanzar sus sueños. En resumen, el aprender estos temas, incrementa tu poder de ser efectivo en lo social, en lo económico, en lo profesional, en lo emocional y en lo espiritual. A partir de hoy y en los días siguientes, tú no volverás a ser la misma persona. Vas a ser mucho mejor que ayer. El que estés aquí significa que tú buscas y quieres aprender a superarte. Y sin que te des cuenta, esto ya está pasando dentro de ti. Sé que pronto estaré contigo, en persona, en audio, en video o en un artículo, compartiéndote un mensaje que transformará tu vida y tu realidad. Recuerda, nadie sabe qué tan alto puede volar hasta que no aprende a usar sus alas. Te invito a descubrir tu poder sin límites.